Lo único realmente nuevo que hemos aprendido es que Slice está en el agujero, en la típica sala de confinamiento, que ni siquiera es una celda normal, sino en la de encierro solitario, pero no sabemos dónde está, a lo mejor tenemos mapas de esto, tenemos mapas de esto, Benley, Barney, ¿qué tengo que hacer? ¿volver a la...? No, puede que eso esté en la base, a lo mejor sí que hay que volver a la base, pero... El tanque me ha visto, eso es malo, y tú también, pero ahora va a ser pequeñín, pequeñín, y muerto. Nada más que perros por todas partes estacionados, haciendo el vago, a trabajar, copón, si le estoy haciendo un favor a la condesa Bon Maligna, o como se quiera llamar, uy. Es verdad, tenemos que ir a que nos tatúen el mapa. Ahora vamos a las alcantarillas, a que nos tatúen. Ese ordenador forma parte del sistema de control del tren electromagnético. Si pirateo todos los terminales de las vías, podré invertir su polaridad y convertir el tren en un proyectil gigante. ¿Ya vas a reventar cosas? Va a reventar el tren. Lo único que tienen para... los pobres... ¡Ups! Ahora es personal tren, te voy a reventar, que lo sepas. Por eso hay que mirar a los dos lados de la calzada. Pensaba que el último tren no había venido en la dirección contraria. ¿Cómo funcionan los trens aquí? Este ha venido... ¡Para allá! Pero ahora otros vendrán en la otra dirección y se estamparán o algo en intervalos regulares. ¿Cómo? Pero vamos, vamos a reventar el único medio de transporte que tienen los trabajadores de aquí para... ...complicarles la vida un poco. Y luego, como veamos alguna bola de discoteca, ya ni te cuento. Todo lo que sea... No, quiero ver en qué dirección pasa el siguiente tren. Porque yo juraría que los he visto pasar en las direcciones contrarias. Y esto hace falta saberlo. Es importante... Porque pienso caminar en la vía del tren, vamos. Es el camino más rápido. No, sí me marcan los objetivos. ¿Cómo funciona? No comprendo. Pensaba que era un circuito cerrado, pero... ...es un looping. Por aquí no puedo pasar porque por aquí es por donde cambian dirección. Vale. Qué desconcertante. Pensaba que era una... Pensaba que era un... ...daba una vuelta a la isla. Y que por consiguiente siempre iban a venir en la misma dirección. No estoy mirando. Por donde camino. Y... Y por donde salto. Pensaba que el primer monitor... ...a ver. Vamos a... Suelo firme. El monitor ni siquiera está en las vías. Joder. Ahora eso lo explica todo. Lo que no explica es cómo he muerto. Pero bueno. Ha sido la confusión de las direcciones del tren que no puede ser. Es como intentar mirar... ...el mapa del metro. Que no te enteras. Pues yo estaba queriendo descubrir cómo funcionaba esto y claro, he bajado la guardia. Ataque de hackear. ¡Oh! ¡Uy! El joystick analógico izquierdo debería controlar mi ciberavatar. Sí, pero no sé cómo iba esto. ¡Ah! Eso es nuevo, ¿no? Tendré que abrirme paso entre estos nodos de contención. Debo mover el joystick analógico derecho hacia donde quiero soltar mi código pirata. ¡Au! Usando los joysticks analógicos izquierdo y derecho al mismo tiempo, podré moverme y disparar en distintas direcciones. Ataque hackeo. Hackear el mundo. Ah, ¿eso era tú? Pero habrá que hacerlo un montón de veces más. El tren debería aumentar su velocidad. Ah, que encima vamos a aumentar la velocidad del tren. ¿Pero tú eres suicida o...? No, quieren que me suba a las vías del tren con lo que me gusta. Hasta que pesqueñín. O tal vez no. Mira, me infiltró. Para variar. Porque no lo hago nunca. ¿Dónde pijo está el siguiente...? Monitor. ¿Tú eres un monitor? ¿Que no puedo acceder a ti porque tengo que ir en orden? Esto... No, que tontería. Que ganas de complicarlo por complicarlo. Ahí. Esto no es... ¿Qué hace eso ahí? Ataque... ¿Sabes qué? Ataque pasar de todos vosotros como de la auténtica mierda. ¡Ey! Más rápido. Creo que... No me hace falta matar a los enemigos. Y faltan cuatro. Ahora si te gusta el que iba a ir antes... Hay que hackearlos en serie. No es como funciona... Una red de ordenadores, pero... Como quieras. Vamos para allá. Hackeemos. Esta vez sí. Ahora es cuando. Ah, tengo que... Venís hacia mí automáticamente. Vale. ¿Sabes qué? Paso de mataros. No es eficiente. Hay que esquivar. Hay que romper la tontuna esa. El firewall. Mira, me llevo el impacto. Esto debería aumentar la velocidad en un 50%. Esto debería aumentar la velocidad en un 50%. Lo que necesito. Y justo el siguiente está al pasar el puente. Ahora es cuando. Uh, va más rápido, definitivamente. Y eso no es bueno para mi salud. Da el tiempo casi justo. Hola, estoy hackeando... Dejar de poner... ¿Sabes qué? Tengo ahí una teoría. Ah, no puedo. Digo, a lo mejor... Si intento pasar... A lo bestia... Puedo... Glichearlo de alguna forma. Y que él... Estaba disparándole, se supone. Pero debe estar ir disparando ligeramente a su izquierda. Y no le daba ni una. Se maneja regular. Os lo voy a decir también. Ah, he encontrado el punto vulnerable. Tienen que pasar por delante mío para reventar la... Para palinar por mí. Pues ya está. Es demasiado preciso esto. Ah, no, no. Ah, ah. Ok, las balas me echan hacia atrás. Eso... Hubiera sido bueno saberlo antes... De meterme a lo suicida. Dios. Veros a la mierda. Coponya. Bien. Ahora sí. Tengo... El sitio definitivo para hackear. Maestro hacker. 5000. No pueden conmigo. Hackea el planeta. Revienta el planeta era, ¿verdad? Qué frustrante. Tenían que rebotar las balas en la pared o algo así. ¿Quién coño se mete ahí? Tú. Fuera. Vosotros. Pues también. Ahhhhh. Tiene frustrante porque... No va en... No es como un shooter de estos de dos palancas normales. Que justo donde mires con el... Con la... Con el otro stick... Es a donde apuntas, sino que tarda un poco. No es inmediato Creo que es por aquí Puede que no sea por aquí Puede que me vaya a suicidar Tren Hay botellas en sitios bastante bizarros Creo que si me quedo en todo el borde no me va a dar Vale Porque tiene que venir y es un túnel Túnel es igual a malo Pero que... Hijo de la gran... Es un shooter arcade viejuno Pero que no funciona Ya digo Si le doy vueltas al... ¿Veis? De vez en cuando vuelve Porque no va a la velocidad que muevas todo el stick Va a su propia velocidad Lo cual... Es feísimo Nadie hace eso así nunca en los shooters de esos arcade Porque necesitas precisión en esos juegos Y no que... Tener que pelearte contra el propio juego Pa' manejarte Ah, respawnear es infinito Bien por vosotros Es más fácil que la última Tiene control... Y así en todo el resto del juego Noto que hay cosas que... Que me tengo que pelear un poco contra los controles Ah, mira hay una misión para Sly ahí creo tal vez Esto no sé lo que hace Giscard Siento que ha sido útil No sé que he hecho Au Espera que aquí hay otro Tengo que tocar la otra cosa Tengo que tocar la otra cosa Cosa tocada No puede ver que estoy respawneando yo a los enemigos Haciendo eso Pero bueno Ah, no Había dos barreras aquí arriba que están quitadas ahora Vale Ah, todo tiene sentido Estas quietos ya le dispara Que le voy a dar a alguien copón No yo Porque esto se maneja Estupendísimamente Venga Inteligencia artificial Oh no Han descubierto moverse Ah No, no era para tanto El tanque ha pasado por mí La hoja que ando cosas y ¡Qué puntería! Lo has hecho totalmente a posta Y no ha sido casualidad Que el coche haya explotado Cuando ha explotado Y no en cualquiera de los otros Veinte kilómetros Que tiene la vía Y ha salido justo disparado En esa posición Tenemos una flor en el culo Muy grande Me parece a mí De que justo haya explotado Cuando ha explotado Ha salido volando Hacia donde ha salido volando Y ha reventado la pared Ha tenido fuerza suficiente Porque quieres que te diga La pared esa de hormigón De un metro de ancho mínimo No se la carga El este Pero oye Ha salido todo Es exactamente como queríamos Bien por nosotros Toda la guardia De los muros de la prisión Lleva un detector de movimiento Slime no conseguirá escapar Si no elimino a esos tipos Con mi helicóptero Y una mierda No tiene el detector de movimiento Porque os pasa por detrás De alguno de esos mamarrachos Un millón de veces Eso Ponme el helicóptero Y no me recuerdes Cómo se maneja Hola Alguien sabe Cómo se dispara con X De repente En este minijuego Se dispara con X Cuando en todo el resto Es con R1 O con círculo Con cuadrado Pero nunca con X No sé qué estás diciendo Barney Utiliza Comic Sans Como todo el resto Vale Menos mal ¿Se pueden esquivar los misiles? Pero cuesta Porque es el primero que esquivo Y pensaba que no podía De alguna forma ¿No tengo que disparle a esto? Sí Guau Pero cuesta matarlos Vale Misil de los ¿A quién le estás diciendo Alerta de daños Que está recibiendo daños Y que supone Que lo manejas tú Barney Tienes Varias personalidades En tu cuerpo Probablemente En tu cabeza El tío este Está campeando Desde la cobertura No puedo Ahora por fin ha salido Dios Eh Le he dado Creo que le he dado Tú Creo que las radios Esas son las que me disparan Los misiles Pero madre mía Es que No sé si lo veis Pero las balas Sí, sí, sí Pero aunque hay otro Sí, lo de misiles De los huevos Vale De folla Uf Barney Barney Tiene varias personas Y quiere que explote cosas Te han encerrado En el agujero Sin cerrar la puerta Gracias por sacarme Bueno Ya conoces el dicho Para qué están los amigos Si no es para sacarte de la cárcel Nunca se ha dicho mayor verdad Brujo El único problema El único problema Que tenía Sly para escaparse del recinto este Eran los guardias De los cuales matamos como De Del orden de 100.000 En todo el resto de misiones Mira De hecho Voy a buscar el primer pájaro Porque la puerta estaba abierta La puerta del recinto Donde estaba Sly Estaba abierta ¿Qué? Cojones Ha sido matados los guardias Y ha salido Tiene un sensor de movimiento Sabrán si se escapa ¿Y qué? Que sepan que se escape Mira Ahí hay un pájaro De los huevos ¡Eh tú pájaro! Ven acá Para acá Mira ¿Tú no llevas sensor de movimiento? Mira cómo me muevo ¡Uh! Movimiento Y tú fuera también ¡Eh pájaro! Hasta que confusión Esto no lo puedo hacer ahí dentro ¡Eh pájaro! Oye tú no debes estar confuso Pájaro de los cojones Y a toda la guardia real Me da lo mismo Estoy hasta las narices Racha asesina Ouch Vale Este era bueno Este era de los que le pagan Uno de los que Está haciendo favores personales Da igual Me han matado Pero me he cargado un puto buitre Y a cinco más Cuando tenemos un agujero Por el cual hemos salido Se supone Es un Se supone que En la I debe saber escalar Quiero decir Seguro que haciendo parkour De alguna forma Se puede salir Sin necesidad Del tren de los huevos Tampoco está mucho más alto El agujero Que La parte de arriba Del muro ¿Sabes? A lo mejor Si me subo A la balandilla Esa Y no sé qué Podría haber salido De hecho Tampoco podía haber escapado Si no me hubieran puesto Aquí el ganchito Este ¿Sabes? Que venía con la cárcel Se ve Un gancho a posta Con el diseño Del bastón de Sly Perfecto para escapar Pero de todas formas Que tuviera que haber entrado Después de la tontería Que tuviera que haber entrado La rana O joder La tortuga Para abrirle O con el helicóptero De alguna forma Hubiera reventado La tapa esa O algo Pero no de repente ¡Ey! ¿Te han dejado la puerta abierta? ¿Qué cojones De seguridad es esta? Te ponen aquí Trenes Tanques Fuera Listos para matar Sin embargo Te dejan la puerta abierta De supuestamente Que encima estás Y ahora coleccionar botellas Por cierto En la En la zona de seguridad Más elevada Se supone Por cierto También es curioso Que ninguno de los focos Llega a enfocar directamente A la puerta Da igual Esa botella Está flotando En algo que no ha cargado Ah La puerta Ahí está No 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 o O No 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 No